Hola, buen día tengan todos ustedes amigos de YouTube. Hoy les vengo a mostrar un unboxing de esta colección de Matchbox del año de 1999, según cuando salieron estos vehículos de la marca Coca-Cola. Como lo podemos ver aquí por la parte trasera, la marca Coca-Cola. Eran 5 vehículos, ok, todos de metal, de metal, de Coca-Cola. Entonces, bueno, pues vamos a abrir estos primeros 5 vehículos, ok, para no hacerles el video muy largo. Bueno, como aquí está sellado, lo voy a abrir de este lado. Para sacar estos vehículos. Bueno, como pueden ver, vienen bien protegidos por ambos lados, bien. Tienen aquí su plástico, como les había comentado, todos son de metal. Y bueno, vamos a verlos de uno por uno. Voy a sacar este primero, bien. Chéquense el vehículo. Viene aquí lo que vendría siendo el oso de Coca-Cola, marca Coca-Cola. Color este rojo. Bien, aquí lo ponemos, también de metal. Tenemos aquí inmediatamente una camioneta. Esta camioneta viene repetida en los otros 5 vehículos, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, está muy bonita lo que es la camioneta. Igual tiene aquí dibujado lo que es el oso. Es pintura, no es en sí una calcamonía. Y bueno, esta parte por delante, por detrás. Bien, vamos a ver si abajo dice, bueno, dice la marca que es Smashbox. Este dice que es un HV-Ban. Este de 1981. Ok, y este de aquí nos dice que es un... MGF-1. O algo así. Bueno, aquí lo ponemos. Siguiente vehículo. Ya está muy bonito este. Tiene las dos botellas de vidrio. De la marca, igual, de la Coca-Cola. Tiene lo que es el logotipo. Y acá arriba tiene las borbobas. Bien. También está muy bonito. Igual modelo. Y lo que es este, la marca de Smashbox. Bien. Siguiente modelo. Estos son tres carros rojos. Vamos a empezar con los carros blancos. Aquí tiene este... Igual una de las modelos de Coca-Cola. De la publicidad antigua. Ok. Coca-Cola aquí también. Este, la parte de adelante. Completamente de metal. Vemos que este... Aquí tiene su cromado. Igual por abajo. Pues tiene... Igual nos dice lo mismo. Modelo. Y marca. Vehículo blanco. Y finalmente. El siguiente vehículo. Bien. Vendría siendo este un poquito más reciente. Bien. Igual blanco. Con la marca o el logo de la botella de Coca-Cola. Bien. Entonces vendrían dos vehículos blancos. Tres vehículos rojos. De esta forma. Y bueno. Vamos a ver entonces este... El siguiente... Los siguientes cinco vehículos. Vamos a ver este igual. Lo abrimos por acá. Bien. 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 Y aquí está. Bueno. Como seguramente este... En algún tiempo. Pues estaba directamente el sol. Los vehículos no están dañados. Es el plástico que cambió de color. Así como amarillento. Como lo podemos ver. Pero si abrimos aquí. Pues vamos a notar. Bien. Que los vehículos están intactos. No les pasa absolutamente nada. Y bueno. Este... Vamos a ver también este vehículo. Otro color rojo. ¿Sí? Que vendría siendo este... Igual. De la marca Matchbox. Y lo que nos dice aquí es que... Es un Naura. Alfa, perdón. Un Alfa Romeo. Aquí está. Bueno. Tenemos uno gris. Igual. Bien. Con la marca de la botellita Coca-Cola. Bien. Tiene cromado. Y aquí lo ponemos de este lado. Esto es muy similar a este. Pero de color blanco. ¿Ok? Con la figura del osito. Lo que les había dicho. La camioneta que había venido repetida. Que les voy a poner aquí a un lado. Y finalmente. Este de aquí. Que aparentemente este... Este de todos los demás. Es el único que puede abrir sus puertas. ¿Sí? También tiene aquí. Tiene los tres ositos. La familia. Bueno. De los tres ositos de Coca-Cola. Y es el único de todos que... Amarillo. Que puede abrir. Y cerrar las puertas. Bien. Sí. Porque todos los demás tienen puertas fijas. No las pueden abrir. Y no se puede abrir absolutamente nada. Entonces. Bueno. Entonces esta es la... La colección de estos carritos de Matchbox. ¿Sí? De la marca Coca-Cola. Del año 1999. Que viene aquí este. En la caja de... Donde venían nuestros vehículos. Y bueno. Este... Espero que les haya gustado el video. Igual suscríbanse. Denle like. Vean mis videos. Por favor. Muchas gracias. Saludos. Y hasta la próxima.